¿Quién tiene novio o novia que lo desea admitir aquí en el grupo? ¿Quién es casado? No pregunte felizmente, pueden levantar las manos. Hago la pregunta, tú con tu pareja, tu coño es tu novia o novia, ¿han hablado de dinero? Sobre todo los novios, ¿han observado cómo tu pareja gasta dinero, cuida dinero? Para estar claro, esto es otra de las cosas que tú no le vas a poder cambiar después de casarse. Quizás el recorte, that's it. ¿Por qué? Tenemos que hablar de dinero, entender, tú y tu pareja viene de dos vecindarios, dos historias de finanzas distintas. Los dos traen unas perspectivas de manejar el dinero y gastar el dinero. A lo mejor lo gastan igual, pero tienen que entender cómo es la otra persona siempre y cómo eres tú. Es importantísima la comunicación entre cónyuges. En mi casa tengo una regla que funciona muy bien por los últimos, wow, van a ser 28 años. Digo, wow, van a ser 28 años. Y la regla siguiente, yo lo gano, mi esposa lo gasta. ¿Está bien? Claro, en luz, agua, teléfono, hipoteca, no lo malgaste. Ya hay una persona que me está mirando mal. By the way, mi esposa sabe que yo hablo de ella aquí. No está de acuerdo, pero por lo menos está advertida que está ahí. ¿Has hablado con tu coño de dinero? ¿Has hablado con tus padres del dinero? Al fin y al cabo, ¿qué es el dinero? Es un medio que facilita el intercambio de bienes y servicios. That's it. ¿Verdad? That's it. Qué sencillo. ¿Cuánto dinero es suficiente? Si yo te preguntara hoy, que tú necesitas, te preguntas, ¿cuánto tú necesitas para estar feliz el resto de tu vida? ¿Cuánto me dirías? No exageren. Más de dos millones. Dos millones al 2% del banco está ganando 40 mil pesos al año de intereses. Y hoy la costa de vida está en X. Si la inflación va al ritmo de 6% al año, cada 12 años el costo de vida va a duplicar. Dos millones no te va a dar. ¿Saben esa regla? La regla de 72. The rule of 72. Profesor de finanza, me imagino que han hablado de esto. The rule of 72. Una forma de saber cuánto tiempo se va a duplicar mi costo de vida. Lo uso mucho para las personas que se van a jubilar. Queriendo que tenga un chavo chévere, pero el ingreso es fijo. Pasa lo mismo con las inversiones. Hay que estimar más. Presten atención, por favor, a los gastos misceláneos. Si alguien te invita a un café, que vamos a estar claros. Todos los que están aquí, de hoy en adelante no van a invitar a nadie a un café. Así que tiene que ser alguien que no vino. Así que, antes de pedirle un café a una amiga, ¿tú viste a Kurt? No, no, ok, ven acá. ¿Tú me invitas a un café? Porque, no. Si alguien te invita a un café, o mejor, un almuerzo. Lo que tú ibas a gastar, por favor, guárdalo. Sí, porque nos engañamos siempre. ¿Ahorré un peso? No, supusiste el gastarlo. Ok, te invita a un café, saca el dólar, guárdalo en otro bolsillo, sácalo de circulación. ¿Verdad? Try it. Y te apuesta que va a empezar a ahorrar dinero. Ya, como que lo veo ya, como que los ojos abriendo más, como que esto está chévere. Así que, la lista de gastos por un mes, y prestar atención a los gastos misionarios, ya son dos asignaciones. ¿Están bien? Ya me estás mirando mal, no quiero más. Me imagino que ustedes saben que existe una cosa que se llama la Internet. ¿Se han enterado? Es una cosa maravillosa. Ustedes se pueden imaginar su vida sin la Internet. ¿Saben que la mayoría de sus profesores estudiaron sin Internet? Sí, digo, yo no sé si ellos, yo estoy viejo, yo estudié sin Internet, imagínense. El primer celular mío estaba atado al carro. Ok, big thing. En Internet hay mucha información. Y tú tienes que tener cuidado de la fuente de la información que estás leyendo. ¿Verdad? Aprendimos con Wikipedia. ¿Ustedes usan Wikipedia? Of course, who doesn't? I know, ok. Tengo un par de websites para ustedes, páginas de Internet que son excelentes. Uno es mymoney.gov, mymoney.gov, de gobierno federal, inglés, español, información financiera, educación financiera, y tiene una sección para estudiantes. Hay otra que se llama, que no está aquí puesto, se llama feedthepig.org. Feed, F-E-E-D, the, T-H-E, pig, P-I-G. Todos juntos, .org. Es para ustedes los universitarios. Es para el AICPA. ¿Quiénes son los CPA que están aquí? Los aspirantes a hacer CPA. ¿Que lo quieren admitir? Yo no, ok. AICPA, feedthepig.org. You'll like it. It's pretty cool. Tipo con corbata y todo, con la cabeza en cochino. It's kind of weird. Otra que nosotros usamos mucho es F-P-A-Net.org, Financial Planning Association. Eso es para consumidores y para los profesionales como yo. Si a alguien le gusta finanzas personales y desea estudiarlo en Puerto Rico, somos nada más que 32 Certified Financial Planners. En los Estados Unidos son más de 65,000. Hay necesidad de planificadores financieros en Puerto Rico. Si no sabe qué hacer después de graduarte, contémplalo. Y hay más empresas que lo están haciendo. Ok. That's my only sales pitch for the profession. La veo preocupada ya. Dos o tres me dijeron que tienen deudas. Quiere decir que existe algo que sea un informe de crédito sobre tu vida. Ok. Tu informe de crédito es tu carta de presentación. Y te dice cómo has administrado tu crédito. Ok. Hay tres agencias que emiten informe de crédito. Tres agencias principales. Hay unos cuantos más pequeños. Pero Experian, Equifax y TransUnion son las agencias principales de los informes de crédito. Por ley federal, tienes derecho a ver tu informe de crédito una vez al año gratis. Y vas a ir a esta página de internet, annualcreditreport.com. Si vas a que anuncian por TV, por cable, free credit report y free credit score, te va a ir a una página. En esa página te vas a pedir una tarjeta de crédito porque te quieren vender un servicio que tú escribes y te damos tu informe gratis. Y el dueño de esa página es Experian. Si quieres tu informe gratis, aquí. También en el brochure están los 800 y las páginas de internet de cada una de las tres agencias. Los que tienen crédito, la asignación de hoy, lunes, hoy, es entrar y bajar tu informe de crédito. Esto es serio. Porque yo quiero asegurar que lo que está en tu informe de crédito es la información correcta sobre ti y no hay errores. Los que no tienen crédito van a hacer lo mismo. Porque yo quiero asegurar que nadie te ha hurtado la identidad, que están usando tu nombre, tu seguro social, tu dirección y viviendo la vida loca. Y corriendo a prestar otro nombre sin contemplar que van a repagarlo. Este, esto es importante, porque al salir de aquí van a buscar el dinero para montar su negocio, para comprar su carro, para comprar su casa. Si su crédito está dañado, no va a poder hacerlo. Annual Credit Report.com va a entrar. Puerto Rico de State no es ningún mensaje político, por si acaso. Es seguro social. Y te van a pedir, te van a hacer tres o cuatro preguntas indirectas. Lo que quieren hacer es corroborar que eres tú que estás pidiendo la información, no otro. ¿Ok? Esto es importante. Annual Credit Report.com para tú ver tu informe de crédito de las tres agencias. Si contestas mal la pregunta, el informe no va a salir en la pantalla. Tienes que llamar. Van a hacerte otra pregunta, confirmar que eres tú. ¿Ok? Pregunta sobre, ¿alguno de ustedes han visto su informe de crédito? ¿Lo han hecho? Felicidades. Muy bien. ¿Encontrar sorpresa? Está todo bien. Cool. Check el año que viene también. Nosotros lo bajamos en enero. Todo bien. En abril refinanciado una apoteca, una de las tres agencias contenía ocho cuentas no mías. Lo interesante del informe es decir, a lo mejor no se encuentra del deudor. Yo pensé, si tú lo sabes, y yo lo sé, ¿qué hace en el informe? Pues pasamos el trabajo de limpiarlo. ¿Ok? Es importante. Esta es tu herramienta. Si no quieres ir a Año Credit Report, hay otra página nueva que abrían. Se llama Credit Karma. Y Karma con K. Es gratis al consumidor. Lo sigo estudiando porque me gusta verlo antes de promocionarlo. Cuando me dice gratis al consumidor, yo digo, ¿de dónde viven? ¿De dónde son los ingresos de esta página? Porque nadie lo hace porque sí, ¿no? Resulta que esta página vende anuncios de tarjetas de crédito y de bancos y de préstamos. Y cuando tú pasas el mouse por encima, paga un nivel de anuncios. Si tú clicas y ellas entras, esa institución paga otro anuncio. Si tú compras un producto, esa institución paga otro nivel de anuncios. Esa es la forma de que ellos viven. Así que está un poco más moderno el Credit Karma versus Año Credit Report. Ahora, en el informe de crédito no te va a llegar tu empírica. La empírica es la puntuación que va de 300 a 850. Más alto ese número mejor es para ti porque los bancos te ofrecen una mejor tasa de interés. ¿Cómo se calcula tu empírica? 35% viene de tu historial de pago. Si has pagado bien tu crédito, está bien. Ahora, el informe de crédito contiene tu vida entera. 20, 25, 30 años. La empírica contempla solamente los últimos 7 años de tu informe de crédito. Excepto en caso de quiebra, te lo contempla por 10 años. Historial de pago. Más importante es pagar a tiempo. Muy simple. Una fecha límite de hacer el pago, hazlo el día antes o dos. En esos meses que estás corriendo finito, pues el mismo día electrónicamente. 30% viene de las cantidades adeudadas. Esto es lo que está midiendo la empírica, es tu forma de administrar tu crédito. Principalmente las líneas de crédito, las tarjetas de crédito que tiene. La empírica empieza a sufrir, bajarse cuando tú debes o mantienes un balance de más de la mitad de la línea de crédito. Quiere decir que si la visa tú tienes 5.000 pesos de línea y tú mantienes un balance de 2.600 o más, tu empírica baja. Si tú mantienes un balance de 2.000 pesos o menos, tu empírica no se afecta. Lo que ellos quieren ver aquí es cómo tú administras el crédito. O sea, para la empírica es mejor tú tener cuatro tarjetas, un balance pequeño, versus una tarjeta trepado. No es una recomendación de ir y buscar cuatro tarjetas. Lo digo porque a veces ponemos todo en una tarjeta por las millas o por los puntos. Para hacer eso, pues a veces trepo el balance para ganar los puntos. Ojo, puede afectar tu empírica. 15% viene del tiempo historial de crédito, 10% de crédito nuevo y 10% del tipo de crédito. Ustedes los jóvenes, los estudiantes, su empírica por naturaleza de cómo se calcula va a ser bajito. Y aunque los préstamos que han tenido lo han pagado a tiempo siempre, pero si lo que tienen son dos o tres años de pago y el historial están buscando muchos más años, pues tu empírica va a ser bajito. Tú lo complicas si has pagado tarde. Así que al principio, paga a tiempo tus deudas. También deben notar hoy día, si uno va a tener problemas con un pago de deuda, el momento de ir a la institución financiera es antes de que caigas en atraso. ¿Por qué? Una vez está atrasado el pago, las instituciones financieras no pueden hacer muchos cambios porque por reglamento tienen que tratar tu cuenta de una forma. Si tú estás al día y te das cuenta que algo va a pasar, no vas a poder pagar el mes que viene, tú tienes que ir hoy a la institución financiera, la cooperativa, la financiera, el banco, a decir, ¿sabes qué? El mes que viene voy a tener problemas. ¿Qué podemos hacer? Mientras el préstamo está al día, puedes negociar. Quizás te pago, lo añades al final, te bajas la tasa de interés, pagas intereses nada más por ahora y no te afecta el crédito. Comunicación franca y abierta con las instituciones a quien tú eres es la mejor forma de manejarlo. Y vamos a estar claros, esto va a pasar en la vida. Ahora, ¿alguien dice que la economía en la que estamos está mala? ¿La economía está mala ahora? No se atreven a preguntarme, es contenta. Mi medio de ver no es mala, es lo que es y es diferente y va a ser diferente mañana. Así que quizás hoy tú no tienes problemas concretos, quizás mañana lo vas a tener porque en tu vida tus cosas van a cambiar. Quizás ese negocio que lanzaste no se dio. ¿Qué vas a hacer? Levantarte y hacerlo de nuevo. ¿Verdad? Así que... Levantarte y hacerlo de nuevo.